Aún quedamos 12 hombres, bastan para hacer la independencia de Cuba, expresó Céspedes al escuchar a alguien de la tropa decir, todo se ha perdido. En efecto, solo eran 12, luego de que sorprendidos sostuvieran por un momento el fuego enemigo, retirándose después sin ser perseguidos. La acción había comenzado a las 8 de la noche, cuando perfectamente distribuidas, las fuerzas revolucionarias entraron al pueblo de Yara por cuatro puntos distintos. Era el domingo 11 de octubre de 1868. El naciente ejército libertador había partido desde la de Majagua con el propósito de tomar el poblado de Yara, pues el plan original de entrar a Manzanillo era, dados los acontecimientos, inviable. Cercano al poblado, Céspedes había enviado dos de sus oficiales para ultimar la rendición sin un disparo. El capitán de la guarnición, atemorizado, aceptó. Caída la noche oscura y cerrada, la tropa avanzó segura al grito de ¡Viva Cuba Libre! Entonces el enemigo oculto respondió con 130 bocas de fuego sobre los patriotas. Se trataba de una columna de regimiento de la corona al mando del comandante Villares, pedida a Bayamo por el gobernador de Manzanillo, que se había posicionado muy bien sin que los mambices lo sospecharan. Con Céspedes permanecieron en el lugar aquellos 12 hombres y la bandera, en poder de Ángel Maestre, cuando el conteo de hombres resultó más que suficiente para el jefe de la revolución. Esta fue la primera acción militar de los alzados en armas, junto con Carlos Manuel de Céspedes, y por tanto la primera acción bélica en las largas luchas por la independencia de Cuba, y en ella cayeron el primer soldado cubano y el primer español. Al ser el combate inicial, la causa tomó el nombre de aquel sitio y se le llamó entonces Grito de Yara.